La metodología que estamos utilizando acá se llama CrossFit. CrossFit es un modelo de entrenamiento que utiliza movimientos funcionales constantemente variados y realizados a una alta intensidad. La idea es trabajar los movimientos funcionales son movimientos naturales para los cuales el cuerpo fue diseñado y tratar de utilizarlos para que sean transferibles a la vida cotidiana y a los deportes. La variabilidad es porque trabajamos al contrario en los gimnasios convencionales, no tenemos una rutina, sino que cada día es diferente. El entrenamiento de hoy es distinto al de mañana y al de ayer. Y la intensidad es porque buscamos la forma de llegar más rápido a los resultados. La mayoría de la gente que viene acá viene de dos lugares. Aburrida del gimnasio, por la rutina justamente que es lo que te contaba, que somos la vereda opuesta, o la falta de resultados. O sea, ir, ir, entrenar y no conseguir resultados o estar estancado. Máquinas no tenemos, sí tenemos elementos. Cualquier tipo de elemento puede ser como, viste, ruedas de tractor, kettlebells que son las pesas rusas. Usamos los discos olímpicos y las barras olímpicas. Usamos barras para colgarnos, el piso, cajones, balones medicinales. Y cada uno tiene su planificación diferente. No uso rutinas. Trato de hacer constantemente variados mis ejercicios, mis entrenamientos. Sí, tengo quizás un plan de fuerza que es súper importante para tratar de, bueno, de ganar una buena base para después mejorar en todo lo demás. ¿Cualquier persona lo puede hacer? Absolutamente. Esa es una gran desventaja que tiene el deporte, que todos los ejercicios nosotros hacemos son escalables, o sea, son adaptables. Inclusive entrenamos personas que están lesionadas, personas con problemas cardíacos, ya te digo, lesionados. Todo el mundo puede seguir entrenando porque una de las ideas también para recuperarse, para curarse, es mantener el cuerpo en movimiento. Es ofrecer un sistema de salud. Sentirte mejor día a día, sentirte bien, superarte día a día. Y ese concepto se puede aplicar para un atleta de alto rendimiento como para una persona que por ahí hace un año que no practica ningún tipo de deporte. Lo que yo noto con el CrossFit es potencia, velocidad, equilibrio, resistencia, agilidad, precisión. La verdad que es todo.